¿Qué es la historia de Hansel Vázquez? Hansel Vázquez, de 26 años, cursaba la carrera de periodismo, pero ya había emprendido un negocio de publicidad y audiovisuales. El 21 de abril cambió sus planes y se sumó a la lucha con los estudiantes universitarios por una Nicaragua sin dictadura. Meses después fue secuestrado por los paramilitares y lo trasladaron al Chipote. Kaylin Romero nos cuenta su historia. Él sigue siendo crítico. Él dice, no, dice que esto es mentira. Dice, mientras vos no le toques la bolsa a esto, ellos van a estar bien agarraditos. Nosotros sabemos que este es el costo de la libertad en mi país. Hansel es un hijo amoroso, respetuoso. Cariñoso, sí, muy cariñoso. Él siempre conmigo estaba pendiente de todas mis cosas, de todo lo que es relacionado conmigo. Siempre me... Es decir, yo era para él su consejera, su amiga. Y él conmigo siempre, siempre fue un hijo que cualquier madre quisiera tener. Mi hijo realmente es una persona altruista, dedicado a la publicidad. Eso le encanta a él, por eso estudió el periodismo. Le gusta mucho la lectura, le gusta la fotografía, edición, todo lo relacionado con medios de comunicación. Yo recuerdo a Hansel como una persona bastante alegre, una persona que le gustaba la música. Era bastante criticón con la música. Era crítico con todo realmente Hansel. A él le gusta la música desde pequeño. Estuvo yendo a la iglesia mi redentora y ahí comenzó sus primeros pasos, por decir así, para aprender a tocar guitarra. Le encanta emprender, le encanta salir adelante, es un chaval de futuro, no le gusta la mediocridad. Mi hijo, el menor, estuvo en una feria, compitiendo en una feria y entonces ellos elaboraron unos jabones. Y Hansel nos dice, bueno, eso pegó, vamos a echarle. Hansel siempre me decía, estudiá, me dice, métete en todos los cursos que podás, hace todo lo que podás para que puedas ser un buen profesional. Porque no hay nada que negociar. Lo único que vamos a hacer es sentarse de nuevo con ellos para que digan la hora de cuándo se van a ir. Porque eso es lo que quiere el pueblo de Micaragüense. Tenía sus inconformidades, bien crítico, bien crítico. Y eso es lo que a él lo impulsa a integrarse a esta lucha. La última vez que lo vi fue el 29 de mayo, el día que vino aquí. Vino porque necesitaba ropa y ese día estaban quemando la radio allá. Y por eso es que es gracioso que lo acusen de eso cuando él estaba aquí, el día que estaba sucediendo eso. Fue como ver una película de acción, dice, ellos se le cruzaron adelante del vehículo y empezaron a rafaguear en la parte de adelante del vehículo. Armados, pues, hasta los dientes, los paramilitares. Y los agarraron, los golpearon. En la modelo, lo sacaban, dice, en medianoche, en la madrugada, a la hora que se les ocurría. Y ahí lo golpeaban. Nunca nos esperamos que lo fueran a agarrar. Sobre todo que lo agarraron en el mes de su cumpleaños. Pasó su cumpleaños en la modelo. Fue bastante duro. No es posible que sigamos esperando, que sigamos teniendo la gigantesca paciencia. Y sabemos de que el pueblo nicaragüense ya se hartó de estar esperando. Pues yo le dije a él, mira, amor, tened cuidado, porque sos joven. ¿Yo qué hago si te me pasa algo? Y ahí mamá me dice, en algún momento tenemos que morir, porque eternos no somos. Sí, pero me gustaría que murieras de esa manera. De la que sea, mamá me dice. Pero hay que defender, hay que defender uno su patria ese, hay que morir con dignidad. A él lo acusan de terrorismo, lo acusan de armas, no, sino que de balas, porque le sacan unos magazines. Y está apoyando los tranques. Ya está condenado a 17 años, 15 por terrorismo, dos por eso de los magazines. Y medio año por los tranques, por apoyar los tranques. Cuando la condena, yo lo mire que estaba algo golpeadito, pero él sigue con su moral fuerte y siempre sigue siendo un líder ahí donde está. Siempre dando ánimo a los demás. Aunque muchas veces me dice, tengo que ser realista, tengo que decirle que agarren fuerza, porque si tenemos que pagar este costo, dice, porque Nicaragua sea libre, pues tenemos que pagarlo. Pero como quien dice, agárrense duro, que no sabemos cuánto tiempo todavía va a resistir este dictador. El 16 de octubre del año pasado, Hansel Vázquez y sus compañeros Rodrigo Espinosa y Marlon Fonseca fueron condenados a 15 años de cárcel por el presunto delito de terrorismo y por la supuesta quema parcial de radio ya durante las protestas en el mes de mayo. Sin embargo, al día de hoy, ningún policía paramilitar o simpatizante del orteguismo ha sido investigado, detenido o procesado por más de 300 asesinatos que siguen en la impunidad. Vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última Mirada News.